Amigo mío, tantas veces Raúl me ha invitado a su presentación. Bueno, gracias. Me ha invitado a sus programas, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Es la memoria, inteligencia? Bueno, yo te voy a usar la palabra felicidad porque primero tengo que decir que me hace muy feliz este acto de justicia absoluta de que tengas un programa en este canal, nada menos. Bueno, quería presentarte. ¿Cómo es su Bernardo Rizzo? Encantado, Bernardo Rizzo. Me acordaba bien de Rizzo por la rima con Carrizo, pero no de Bernardo. El señor Rizzo tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es un documental conseguido, logrado por la producción del programa, querido Raúl. ¿Lo podemos ver? El libro Guinness de los Récords tiene varias presencias argentinas, pero sin lugar a dudas la proeza más grandiosa es la de Gustavo Rizzo, el bañero récord. En la década del 20, la ciudad de Mar del Plata se erigía como la perla del Atlántico. La cantidad de visitantes se incrementaba, como así también los peligros en el mar. Gustavo Rizzo, oriundo de la ciudad de Tandil, se convirtió en héroe al salvar a 25 personas en un solo día y casualmente toda la sociedad pudo enterarse gracias a que el doctor Agustín Peralta Ramos se encontraba en ese preciso momento registrando una estampa familiar y pudo recoger estas imágenes conmovedoras de la proeza. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires se encontraba disfrutando del mar e imprudentemente ingresaron en una zona prohibida. Solo el ahínco y el coraje de Rizzo evitó la tragedia. Cuando se difundieron las imágenes registradas por el doctor Peralta Ramos la figura de Rizzo se agigantó de tal manera que fue nombrado jefe de guardavidas y tuvo que dar clases de salvataje en la Bristol, playa que entre 1920 y 1923 se llamó Balneario Rizzo o Rizzo Beach. Yo lo conocí, era joven, sí, era joven, mi segundo matrimonio, sí, pero era joven todavía. Era guardavidas, bañero de un balneario en Mar del Plata, era famoso, aparte de ser famoso, buen mozo, un tipo quemado, pasaban las chicas todo el tiempo delante de él, inclusive yo trataba de mirarlo sin que no se diera cuenta. Me acuerdo que la gente prefería ir a la playa donde estaba Rizzo, por seguridad, porque tenían, ya tenían este dato, pero creo que fundó una escuela para chicos, para adolescentes, para enseñarles a nadar. Claro, su vida era esa, ser guardavidas. Sí, lo invitaban, era como el centro de las reuniones, era muy famoso Gustavo Rizzo. Mirá vos, qué lindo personaje, qué lástima no saber qué ha sido de su vida. Las imágenes de la época muestran un Rizzo convertido en héroe popular. Era invitado a todos los actos oficiales, e incluso fue nombrado padrino de la Plaza Colón, donde tuvo que inaugurar su propio busto, esculpido por el uruguayo Félix Castro. Los memoriosos vecinos cuentan que mientras tanto, en la playa, muchas jovencitas obnubiladas fingían ahogarse para ser rescatadas por Rizzo. El destino quiso que las aguas fueran su gloria y su fracaso. El 13 de junio de 1927, como si fuera un joudini criollo, trató de quebrar el récord mundial de amnea en las aguas marplatenses. No tuvo éxito. El bañero récord se retiró definitivamente de las aguas. Gustavo Rizzo, todo un héroe argentino. Bueno, usted tiene que aclarar por qué está aquí Rizzo. Perdón, estoy un poco emocionado porque, bueno, soy bisnieto de Gustavo Rizzo y, bueno. Primera vez que oigo hablar de Guillermo Rizzo. Gustavo, Gustavo, ¿quién es el bisabuelo? ¿Tu bisabuelo? Un documental impresionante. Eso es una obra de arte. Una obra de arte. ¿Quién lo hizo ese documental bueno? No, no, le hicieron acá al equipo de producción. Son unos miserables, son una basura. Gracias a Isla Bernard, impresionante. Tener la isla, Enrique Pintia, maestro. Increíble, increíble. Y Antonio Carrizo. Y Antonio, Antonio, maestro. Pero bueno, miren... En el final de su carrera. Después de esto, no sé. Ya está. Pobre Antonio, no labura más. Bueno, miren la segunda parte y ahora comienza la pelea de Raúl, pero bueno. No adelanto, porque si no me retan, vamos. Estoy bien, Enano, ¿no? Estoy bien. Pregunta obligada, ¿saben a dar usted? No, por supuesto, no. Mire, yo soy un fanático del baño, me baño dos veces por día. De chico era fanático, iba a la pileta, a la colonia. Mira, miraba todos los dibujitos, todos los programas que tienen que ver con agua. Miraba Aquaman, La Isla de Gilligan, Flipper, y me liberan a Willy, El Pulpo Negro. Me llevo un chasco, porque El Pulpo Negro, yo pensé que era de agua y no tenía nada. Yo lo he escuchado de escuchar repetosamente, me dicen, me baño todos los días. Así dos veces por día. No, está bien. Dos veces por día, no. No todo el mundo se baña dos veces por día. Y esto es todo por el genético que viene. El genético de la familia, bueno, papá era plomero, digamos. Había una relación con el agua. El cruzado de Luján, el arroyo Escobar, lo cruzado. Tiene 12 metros de ancho. No, pero lo crucé a lo largo. No, no, lo crucé, digamos. No, arranqué en Pilar y terminé en Paraná. ¿Nadando? Perdóneme. Es bueno, pero no, nadando. Nadaba, me paraba, nadaba, caminaba. Hay que estar. ¿Y cuántos kilómetros de Pilar a Paraná? ¿A qué se dedica usted? Hoy por hoy soy una especie de... Algunos me dicen sanador acuático, otros... ¿Perdón? Yo he descubierto que a través del agua... Sano. ¿Sano? ¿En qué sentido sano? En el sentido de curar, de sanar. Si hablas de sanar, hasta acá la sarta de disparate que escucho puede ser, bueno, fenómeno, porque yo de esto no entiendo nada, que mi abuelo, el plomero y todo. Pero si vamos a hablar de sanar, debería saber que existe el artículo 208 del código penal que prohíbe el ejercicio de la medicina. Mira, si yo te quiero mucho, venga, hablemos cualquier cosa. Si vamos a entrar en ese terreno, yo me siento muy mal y no te lo voy a permitir. Yo cuando se plantea este tema me pongo muy mal, porque generalmente son chorros de pobres y desesperados. Bueno, chorros tienen que ir con el agua. No, 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 no te lo tomes en broma, ¿eh? Yo no estoy tomando broma. No te lo tomes en broma porque puede haber un fiscal mirando y puede actuar de oficio, No tengo problema que me vienen los fiscales. Disculpame si... Estás enojado en serio. Tengo fiscales que son clientes míos. ¿Y vos cobras por lo que haces? Bueno, reciba alguna colaboración de la gente. Es un chorro, no, no. Es un chorro, no permitas esto acá. ¿Qué dice que sabe usted hacer o qué quiere hacer? Suave en acá ver el documental de mi bisabuelo y a tratar de batir también el récord de amnea. ¿Y sabe decir amnea? ¿Qué es amnea? Raúl, ¿qué es amnea? Raúl, ¿qué es amnea? Amnea es la resistencia bajo el agua como la que hace Tuzán. El señor Bernardo Rizzo, descendiente de aquel que alguna vez intentó batir el récord de amnea en Mar de Plata y fracasó, va a intentarlo en este momento. Lo voy a presentar como usted quiere, señor director, a ustedes. Mira, la pileta. La pileta. Tiene que estar cuatro minutos. Cuatro minutos. A los presentes. Bendice. Segundo intento. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Che, pará, pará. ¿Cuánto lleva? Se ahoga, che. No, no, pará, pará, pará un pechito, pará un pechito. Pará, pará un pechito. ¿Se acuerda? No, pará. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda con la bolsa? ¡Ey! ¡Vamos, pará! ¿Venga? Dame una mano. ¿Partamos, Mariano? Dame. Che, pará qué. Mariano, ¿estamos? Me golpeé, no, no, me golpeé. Che, viejo, ¿por qué no te callas? Me golpeé, me golpeé. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, pará, pará, pará. Esperá. Sí, pero no, déjame. Dame un poco de agua para tomar, dame un poco de agua. Agua para tomar, querido. ¿Tú tomaste, mi vida? Che. Agua. ¿Qué pasa, Diego? Agua. Pensar que no déjeme hacer algo a mí. ¿Querés que te diga una cosa? Yo he visto chantas en mi vida, pero como lo de hoy, nunca en la vida. Ahora me voy a chivar yo, viejo. ¿Puedo chivarme yo? Una chantada, viejo Yo no sé quién lo trajo Pero por favor, viejo Yo presenté a Sinatra en el Maracaná y en el Lunapar, viejo He jugado al ajedrez con Bobby Fischer, yo Y me los tengo que contar a ustedes Esto es una televisión ¿Qué es televisión moderna? ¿Qué es televisión moderna? Déjame de joder, televisión moderna, viejo Bueno, bueno, bueno Por favor, ¿qué pasa? ¿Vos qué querés? Vos sé lo que es el ritmo, ritmo El ritmo, el ritmo se lo... ¿Qué ritmo? ¿Qué me dijiste del ritmo, pavote? ¿Qué me dijiste del ritmo? A mí me vas a enseñar lo que es el ritmo Yo que hice carnavales en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro Con Osvaldo Pugliese Yo hice carnavales en River Play con Juan D'Arienzo Yo hice carnavales en Obreros Municipales Con Varela, Varelita y con Barry Moral Yo presenté a él a Fischer, al pibe Ritmo, me vas a enseñar a mí lo que es ritmo A Torrantín, loco, basurita ¿De qué estás hablando? A ver si nos ponemos de acuerdo Yo sé lo que es esto Esto es ritmo Porque esto es una joda Para Marcelo Tinelli Está mal, está mal, está mal Hay algo mal A ver, ¿qué? Hay algo mal ¿Qué? Porque Porque esto me hizo durante 30 minutos Que no me hagan eso Que no me hagan eso No sé, puto Bueno Bueno Pasa para ganar Me hiciste preocupar Pensar que he trabajado con Sinatra Y termino laburando con Tinelli Qué grande, muy buena Espresionante Justo el tema le eligieron Carrizo, es un maestro Te tocaron el tema El tema justo El tema es justo Los sanadores Todo eso Los chorros Empieza Raúl Se ataca No, vos sabés que Sabés como los quiero Sabés que los odio Sí Pero justo me pusieron uno Sí, los manos son El profesor es queridia de la Lo vi currando en Chile Lo vi currando en Chile Haciendo lo mismo Lo mismo bandidaje Es allá Que el currandero Vos sabés que Yo a todos los trato por igual A los curranderos Mano, chantas A los taradotistas Los que hacen el taradot A todos A todos A todos A los parasitólogos A todos A astrólogos A todos A todos ellos por igual ¿No crees en la astrología Las cartas natales o no? No, creo en otro tipo De boludeces En esa no No creo en ninguna Y eso es muy simple Es muy simple Decir que te tiran las cartas El taradot un día Y cuando terminaron Que te hicieron un viaje Y un amor Decir Tírala de nuevo Saldrán las mismas cartas No quiero creer No se puede creer en eso No hace falta No entren en eso Si te lo hacen a vos No importa Vos tenés unos manguitos Está bien Que te curren a vos Está bien Pero a los pobres Y desesperados No No, no la gasten en esa Van a ser a los inundados Bueno No, por favor Raúl Solanas te regala Una semana de estadía Para dos personas En los Estados Unidos Volando por Aerolíneas Argentinas A través de Firenze Viajes ¿Eh? Ya podés llamar ahora Al 815 98 99 Y a CISCAR Para que viajes Con la cobertura médica Y muchas gracias ¿Pero te hiciste una...? Sí, di lo que quiero Amargarte Pero quiero decirte Que el humor También tiene límites A vos te lo digo A vos te lo digo Bien de frente Y no te digo más nada Me lo hiciste afuera Si querés Porque el programa de Marcelo No se lo voy a arruinar ¿Entendés? Pero una cosa Es la cargada Y otra la injuria ¿Entendiste, boludo? Un poco a vos te la hice ¿Eh? ¿Te la crees? ¡Bravo! 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 El nombre de todos los jodidos Para que vean lo que se siente Raúl Portala Ahora aplaudí Vos estabas con más cagazos que yo Estabas ahí con una cara Es un amigo Lo quiero mucho Vamos a la pausa Hasta las 12 Seguimos haciendo el show De Videomach Raúl Portala ¡Campo, Raúl! Voy a subir de cabeza Que Dios lo bendiga a todos Chao Gracias a Bulevar Shopping de drogue Y a este video Ya volvemos Vamos a la pausa Enseguida seguimos Con el show De Videomach Raúl Portala Raúl Portala